Mientras que me queden estrellas que alumbran tu vida y la mía Mientras que no me faltan las fuerzas pa' sentirte cerca cada día Mientras cuando te mire y me mire y tal vez si puede me sonría Cuando despierte temprano contigo a la clarita de la luz del día Porque sin ti mi vida me va fatal, porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber y la verdad es que no sé qué hacer si te vas Porque eres para mí, la luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber Te juro por mi vida que eres para mí, la luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí, mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana Cada segundo que pasa en mi vida necesito más de tus besos, de tus caricias que atan mis manos a las bonitas formas de tu cuerpo Porque sin ti mi vida me va fatal, porque yo sin ti no puedo respirar Porque yo sin ti me ahogo y sin saber y la verdad es que no sé qué hacer si te vas Porque eres para mí, la luz que a mí me guía y en mi caminar La bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber Te juro por mi vida que eres para mí, la luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí, mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana Porque eres para mí, la luz que a mí me guía y eres para mí La bendita locura de mi despertar, agüita clara que me gusta a mí beber Te juro por mi vida que eres para mí, la luz que a mí me guía y eres para mí El sol del mediodía tú eres para mí, mi fuerza, mi vida, mi sueño y mi gana Mi ganita de vivir